Bienvenidos a mi canal, en el video de hoy te voy a enseñar a hacer como hacer un aderezo o un dressing para que le eches encima a tu delicioso pavo, usando los jugos naturales del mismo. Si deseas ver como se hace, quédate conmigo para mostrarte el siguiente video. Bueno, para hacer el gravy voy a colarlo. Este es con lo que usted hace su pavo. Ok, como hacer el aderezo o el gravy para el pavo, estoy entre haciendo arroz, entre ya que hice el pavo lo tengo aquí al ladito. Ahora, acuérdense, los jugos que sobraron, hasta aquí tengo una ollita, los jugos que sobraron del pavo, pues yo cogí un colador y lo colé. Y lo que voy a hacer es que lo voy a pasar aquí. Hay gente que le saca la grasita, deja que se asiente y se la remueve. Yo, usted lo puede hacer, la pone en la nevera y le quita la grasa si no lo quiere con grasa. Yo se la voy a dejar para que le dé sabor y porque yo no le voy a echar mantequilla, porque hay personas que le echan mantequilla, entonces yo mejor uso la grasita esta de, ya, que la había echado de cuando adobe el pavo, de la mantequillita más la grasita del pavo. Lo voy a poner a fuego alto y usted con una cucharita va a probarlo. Si tiene que ajustarlo de sal, usted lo ajusta, el mío está perfecto, no necesita nada más. Voy a ponerlo a calentar y ahora te muestro cómo vamos a hacer el gravy. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger, uy, media taza de agua templada, no caliente, no fríe, no puede ser caliente. Y vamos a echarle fécula de maíz o lo que le llaman en inglés cornstarch. Y le vamos a echar dos cucharas y lo vamos a disolver muy bien aquí adentro. Lo vamos a disolver. Esto es súper fácil. De seguro que esté bien disuelta la fécula de maíz. Y acá está hirviendo mi agüita o mi caldito. Se la vamos a echar, vamos a mezclarla. Vamos a bajar el fuego a fuego mediano o bajo y vamos a esperar que se ponga durito. Esto va a tomar aproximadamente cinco minutos más o menos. O hasta que usted vea la consistencia del aderezo que quede espesito. Cuando ya lo vea espeso, pues ya está. Así que vamos a dejar que aquí se cocine la maicera y coja consistencia. Y te enseña el resultado final del aderezo o del gravy de pavo. Aquí está el gravy, pero mira, más lindo lo puse acá. Es una fuertecita para gravy, yummy, yummy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!